Hola que tal amigos de youtube antes que nada gracias por mirar mi video suscríbanse a mi canal ahorita les voy a enseñar a como quitar un vidrio, un espejo retrovisor de un caliber 2007 que sería ese que está ahí, está facilísimo únicamente lo que ocupan es un desarmador de paleta lo meten aquí bota rápido, miren como pueden ver ya salió luego de ahí van a aflojar este tornillo ok con un rash de estos ok, un dado luego de aquí van a botar esta partecita se bota bien fácil y aquí o de aquí la pueden jalar también y aquí adentro trae otro tornillo con el mismo dado ok y y aquí trae otro ok es con el mismo dado todo y sería todo antes de quitar este tornillo primero quitan estos dos y dejan este puesto y y luego luego quitan esto es un es un es un conector ok lo quitan yo ya lo quité y luego ya se van sobre este tornillo que está aquí ok luego tengan mucho cuidado que no se le vaya a caer el vidrio nada más el espejo retrovisor ahí atrás y sale listo por aquí sale este sale por aquí y listo yo lo quité porque se despegó aquí miren le voy a echar pegamento pero eso sería todo está facilísimo no tiene ciencia amigos para que lo hagan ustedes mismos espero les sirva el video chao nos vemos y hasta la próxima chau